¿Qué es la presidencialismo? El periodismo tiene que aruñar, tiene que arañar, es la palabra, arañar hasta lo más profundo para encontrar huesos, como usted dice el señor Murgas. Aquí hay una serie de elementos que a veces la gente ignora. Dice el señor Murgas que el presidente tiene la discrecionalidad de decir, ve, ahí va el nieto de fulano y dale una operación. A mí me parece que eso no es correcto. No es correcto que la tenga, pero la tiene. Es lo que estoy diciendo. No estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones. Bueno, aquí hay una de las cosas, por ejemplo, aquí se ha sufragado gastos en funcionarios del mismo gobierno, personas, muchos de ellos que tienen los recursos suficientes para pagar, como cualquier panameño, una intervención quirúrgica. O sea, la Constitución dice que no habrá fuero ni privilegio, eso lo sabe todo panameño. ¿Por qué tienen estos privilegios unos y fueros otros? Es la parte que hay que llamar la atención. Pero es que tú tocaste el tema, cuando te dije que tocaste el hueso, el presidencialismo. El presidencialismo en Panamá se ha convertido en un problema serio, Guillermo, serio. Porque nosotros siempre citan como ejemplo de mandato absoluto la dictadura. Pero yo siento que un presidente en Panamá que no tenga controles, como no hay controles en Panamá, el presidente nombra magistrado de la corte, maneja los fondos de la asamblea, le abre la llave, le cierra la llave. O sea, el presidencialismo en Panamá, mal entendido, Guillermo, mal entendido, puede llevar a abusos del poder. Nosotros tenemos que ponerle... Pero para hacer objetivos, en el régimen militar también se hacían favor a esa naturaleza. Lo malo es que en democracia se practique eso mismo. No sé si me ha explicado. Bueno, si antes se hablaba de que aquí los militares hacían lo que querían, parece que aquí también en democracia hay cosas que también se hacen. Yo puedo... En democracia es otra cosa, Rubén, lo que estoy tratando de decir. Aquí siempre existió Canal 4, existió Canal 2, existió la estrella de Panamá que vigilaban más o menos. Nació la prensa en el 80 y antes de la prensa salió el ya. Aquí había un... La Cámara de Comercio sacaba sus comunicados en la estrella de Panamá y la Cámara de Comercio con Dulcidio González era un vigilante de la conducta de los militares. Aquí... Estamos hablando de lo que está pasando en el presidencialismo. El presidencialismo está desbocado en Panamá. Se ha desbocado. Los presidentes mandan demasiado en Panamá. Pero... Es sistema. El sistema le da unos poderes extraordinarios. Uno de los controles del presidencialismo es que haya la independencia parlamentaria, sobre todo... Los poderes del Estado. Los poderes. Sobre todo porque el actual gobierno no logró mayoría en la Asamblea y eso es saludable en los sistemas para que el presidente... La mayoría de los presidentes quieren llegar con mayoría parlamentaria. El único que lo logró aquí, y no me canso de repetirlo, fue Endara y la perdió a los 15 meses. Entonces, eso le da equilibrio a un país. Y hay que reglamentarle también los fondos a la Asamblea. Yo me acuerdo que ya hemos descansado. ¿Se acuerda que el tema era el número uno de las exoneraciones de los carros de los diputados? Se convirtió en un problema necio. No es necio porque van a tener carros. Eso es una fuente de corrupción, Rubén. No, pero yo decía que lo más práctico es que el Estado le compre un carro al diputado y se acaba... No, pero hay una realidad. Aquí se compraban maceratis que ningún diputado, gente que vivía en el interior, como son maceratis... Porque se usaba para corrupción. Exacto. Que lo más práctico era que si nosotros queremos tener respeto de diputados, el diputado tenga un carro del Estado. Y que donde va, a la gente va un diputado. Y que si el diputado se le quiere proteger, tenga hasta un policía que le maneje el carro. Y eso no sería malo. La gente le daría más respeto y encontraría más respeto y distinción en el cargo. Entonces, nosotros tenemos que hacer, Guillermo, porque yo no creo que haya habido en democracia un presidente que tenga más poder que el presidente Varela ahora mismo. No estoy seguro. Endara no lo tuvo así. A ver, ¿por qué tiene poder el señor Varela por encima de los otros? Bueno, porque, Guillermo, no tiene peligro en su partido, para empezar. No hay competencia en su partido. Aquí los presidentes han sido siempre... Tiene a su hermano dirigiendo el partido. Pero aquí los presidentes siempre han tenido gente de su confianza al frente de los partidos. Sí, pero yo te voy a decir una confesión que me la hizo aquí mismo el hermano del presidente. Él me dijo en una ocasión que el presidente de la democracia que más había respetado la independencia de la asamblea había sido el presidente Pérez Valladares. Me lo dijo él mismo. Y yo creo que la que respetó también la independencia de la asamblea fue, mire, ya moscoso, que cuando perdió la mayoría, no le quedó otra cosa que desayunar todos los lunes con el presidente de la asamblea que era de oposición, que era... Era PRD. Bueno, ahora es PRD, pero que en ese momento era un disidente de solidaridad. Hablado del señor Cortizo. De Cortizo. Entonces, esas cosas nosotros nos tenemos que acostumbrar que se den, Guillermo. Las partidas... Yo no sé cómo se le llama esa partida del presidente, las discrecionales. Sí, del presidente. Yo creo que eso no debe existir. Es que tú lo dijiste, Guillermo, como el PAN. No, no, espérate, vamos a cortar distancia. Tú usaste el término correcto. Los ministerios están para eso. Entonces, usurpa, usurpa funciones. Le quitan funciones. El PAN, el PAN, doctor Ritter, el PAN le quitó funciones a los ministerios. ¿Qué tenía que hacer el PAN comprando instrumentos musicales? ¿Por qué no se lo da al Ministerio de Educación? No, es que al Ministerio de Educación se nos dio el PAN. Se lo dio el PAN, pues. Fue al revés. Fue al revés, pero... Una sesión, se lo cedió. Pero esas cosas, doctor Ritter, nosotros tenemos que acabarlas. Los ministros no mandan. Ese es uno de los problemas de Panamá. Le hemos quitado funciones a los ministerios. Yo quería tocar eso. No, yo estoy de acuerdo, Rubén. Y yo te voy a dar un elemento adicional. ¿Por qué el presidente Varela es el presidente que más poder ha tenido? Porque ausencia de controles es también el presidente de los que más fondos ha dispuesto. Cuando estamos hablando que... Más que Martínez Lino. Por supuesto que mucho más que Martínez Lino. Sí, mucho más que Martínez Lino. Porque el presupuesto es mucho más grande. El presupuesto es mucho más grande. El gasto también es mucho más grande. Por eso, pero es mucho más grande. Pero el gasto en qué se ha ido. El gasto no justificado. ¿En qué se ha ido? ¿En qué se ha ido? Se ha ido en planilla. Se ha ido en... Se va buena parte en deuda. Se va en viaje. Y como no hay controles, entonces él tiene mucho más poder. No hay ministerio de planificación. Y mucho más discrecionalidad para esto, para este tipo de fondos. Mira, cuando hablamos de una ausencia de institucionalidad, nosotros hablamos de la manera como el presidente puede disponer, de qué cosas se hace y qué cosas no se hace. Desde las muy pequeñas, como mandar a estudiantes a... Que muchos consideran que es haber votado la plata a estudiar inglés. O ahora algunos a Jordania. ¿Por qué? Bueno, porque me fui allá y me pareció que era un bonito gesto mandarles unos profesores a Jordania. Y ir allí a disponer... Estamos hablando... Es que veamos las proporciones. En el gobierno de Pérez Valladares, creo que el presupuesto andaba alrededor de 4 mil millones de dólares. Nosotros andamos por 25 mil millones de dólares. Seis veces más. Es el presupuesto del presidente en este quinquenio. Y la deuda ha aumentado exponencialmente, la planilla ha aumentado exponencialmente y como no existen... Es que justamente eso, como no existen controles como el presidencialismo, por llamarlo de alguna manera, es exacerbado. Entonces nosotros estamos en presencia de una persona que entre... Hay una cosa cierta, entre más dinero hay, más poder tienes. Si un gobierno pobre, pues puede disponer de ciertos factores, de ciertos recursos, pero no va a ser una persona todopoderosa. Y el poder del dinero sin control es un poder muy, muy grande lo que tiene hoy el presidente... Y el presidente sin control es el aporte del canal, que por ley creo que no puede ir para la planilla, ¿no? No, va al fondo... No, pues no tiene limitaciones. Los fondos del canal van directo al fondo común. Al fondo común. Y ahí se dispone... Son 1.600 millones. Eso no lo contó Martín Torrío, no lo contó... No contó nadie. No lo contó nadie. No lo contó el gobierno de Mireia Moncoso, no lo contó el gobierno del presidente Endara. Entonces, Varela no tiene la culpa. Se encontró con un sistema así. Y un sistema multimillonario ahora mismo, porque tenemos un gobierno rico. Sí, pero el despilfarro, el despilfarro... Permiso, el despilfarro... A ver, yo siempre he pensado... Hay que poner controles, Guillermo, y yo recomendaría que por lo menos hagamos una oficina como la que existía, la oficina de planificación en el país, que se sepa. Ahora yo sé que va a haber un estadio en cada provincia. Eso nunca se dijo. Pero ¿sabes qué? Eso nunca, nunca se dijo de que iba a venir uno de Aguadulce, que iba a venir uno en Bocas del Toro, que iba a venir el de... Eso nunca se dijo. Entonces, esas cosas son peligrosas. Lo que pasa es que... Tener un ejecutivo... ¿Me presta un momentito, señor Moura? Adelante. Muchas gracias. Avance. A ver, lo que pasa es que entre más dinero tienes, si no eres una persona con controles, más gasta también. O sea, entre mayor cantidad de dinero dispones, puedes malbaratarlo si no tienes un sentido como un bien desarrollado para efectos de poner los fondos de los dineros en los lugares adecuados. Yo creo que aquí la discrecionalidad es peligrosa. Cuando se le permite a un hombre poder utilizar desaforadamente dinero, se corre ese riesgo. Comienzan los pedigüeños de siempre a pedir por aquí, por acá, ayúdame este, ayúdame al otro. Y entonces lo que se hace es que se va al drenaje. O sea, se va el dinero al drenaje porque pasa de ser prioridades a favores. Yo creo que ahí está el tema. El problema es cuando se ve este tipo de fondos del Estado para hacer favores, no para utilizarlo en obras, en actividades de tipo social. ¿Cómo es posible que aquí hay médicos que tienen meses que no cobran? Médicos, señoras y señores, meses. Hay maestros que tienen meses que no cobran. Explíqueme ese fenómeno. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Qué presidente en estas circunstancias puede justificarlo? Me dicen, ¿por qué a los ministros le pagan al día? ¿Por qué le pagan al día a los directores de instituciones del Estado? Le pagan al día al día. Yo estoy de acuerdo que le paguen, pero a todos. Que no sea parcialmente. O sea, eso no tiene perdón. O sea, aquí hay muchos jóvenes que estudian medicina y pasan meses sin cobrar. Y hay cosas que yo tengo que saludar que son buenas obras. Digamos, por primera vez en muchos años, porque en democracia no se hicieron, se están construyendo escuelas súper modernas. Pero súper modernas. ¿Por qué? Porque... Hay que haber mantenimiento. Hay que haber una partida para mantenimiento. Claro. Es que... Que es una de las tragedias del gobierno. Yo insisto, una escuela... Yo me voy por las escuelas de los campos, doctor Ritter. Cuando voy al interior. Todas las escuelas están bien cuidadas. Las escuelas en los campos, las escuelas en la ciudad es un desastre. Y es un desastre porque cuando hay un mal director, la escuela está mal hecha. Yo creo que los directores hay que prepararlos para que manejen fondos para la reparación de las escuelas. Vamos al cambio comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.